Baby, baby Contesta, pelado Tú no ves que estoy llamando, pelado Está sonando, pelado No digas que el celular te apaga ¿Cómo así? Ey, mami, ¿qué pasó contigo? Antes que corra el chisme Te digo que todo es un malentendido Era una fan y quería una foto conmigo Si no me crees yo tengo testigo Sigue y te quedarás sin marido Yo también me canso Tu peleadera me tiene aborrecido ¿Sabes qué? Me largo mejor Prende la moto menor Porque a mí me huele Que va a venir tirándolo Mejor que te ignore Y después no llores Y no me traigas testigo Y tus amigos que no vayas de pobre Mejor que te ignore Y después no llores Y no me traigas testigo Y tus amigos que no vayas de pobre Dime si soy tu burla ¿Por qué? Eres travieso, intenso y teso Con tu bendita fama absurda ¿Quién dijo eso? Tengo derecho a mi reclamo y pa' ir a la zurda Tú no eres de nadie, tú eres mío Tu nombre suena como piedra en río Tengo el celular encendido Un recreo y se comporta como perro perdido ¿Sabes qué risa? Rosa de Guaya López Soplale la brisa Que no huele a perfumes de mujer en la camilla Esta mujer se vuelve loca y no avisa Mejor que te ignore Y después no llores Y no me traigas testigo Y tus amigos que no vayas de pobre Se viente de lo que siembro cosecho Pero está mal que cualquiera diga algo y le creas Ese no es el hecho Mínimo en mi frente tengo un letrero que dice arrecho Aún no sé cómo lo hace Le puse clava al iPhone y lo desbloqueaste Agárrate mi WhatsApp y lo duplicaste Qué caída mi celular lo pinchaste Y qué pasó contigo Antes que corra el chisme Te digo que todo es un malentendido Era una fan y quería una foto No hay que te ignore Y después no llores Y no me traigas testigo Y tus amigos que no vayas de pobre Mejor que te ignore Mejor que te ignore Y después no llores Y no me traigas testigo Y tus amigos que no vayas de pobre Mejor que te ignore Y después no llores Y no me traigas testigo Y tus amigos que no vayas de pobre Mejor que te ignore Y después no llores Y no me traigas testigo Y tus amigos que no vayas de pobre Y yo te digo Y ya te lo que pasó Y ya te lo que pasó Y ya te lo que pasó Lo curioso es esto Y no creo que los celos son más Aparecen cuando alguien te importa Ja, ja, ja.